¡Hola mis bellos y bellas! Espero que estén muy bien y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Elena García, para los que no me conozcáis, y en este videíto de hoy vamos a traer un... Es continuación del último vídeo que subí al canal y es las novedades de Mercadona. La otra vez fueron mis imprescindibles y esta vez novedades de Mercadona. Así que, sin más dilación, ¡dentro vídeo! Pues bueno, chicas, como ya he dicho antes, en este vídeo voy a traer las novedades, las cosas nuevas que han sacado en esta primavera Mercadona. Que la verdad, hay cosas chulísimas. Y no me he podido resistir y la última vez que fui cogí la revista, piqué y pues compré unas cuantas cosillas de otras que ya tenía. La verdad es que ya las tenía, las usaba de siempre, pero algunas novedades que han sacado y me encantan, me encantan. Así que, pues os voy a hacer una recopilación de las novedades de primavera de Mercadona. Así que vamos a empezar. Bueno, tengo el neceser a rebosar. Este también me lo compré, me lo cogí allí en... Es de Mercadona y pues eso, me chifló, me encantó. Es rosita, tiene estas letritas así en dorado y trae su crimallera con el lacito. Así que no me pude resistir. Y piqué y lo compré. Me encanta, es como... Muy veraniego, muy historia secreta y muy bonito. Y bueno, vamos a empezar por... A ver, voy a ir sacando cositas. Bueno, voy a empezar por la gama de pintauñas de Mercadona. Lo que no me puede faltar, bueno, aquí no lo tengo, pero vamos que lo tengo siempre, el endurecedor de uñas, de tratamiento para uñas endurecedor, que creo que vale como... No sé si vale 2,50. Todos valen 2,50, los de colores y los de tratamiento. Lo que yo hago es que me pongo primero la primera capa endurecedor de uñas. Encima me pinto pues el color que quiera, que este por ejemplo es el número 40. Yo ahora mismo, el que llevo ahora mismo pintada la uña. Y eso, el número 40. También me suelo poner este, el número 20. Es un color entre rosa y maquillaje y me gusta muchísimo también como queda. Y encima le pongo, primero pongo la capa endurecedora, la capa de, la laca de color. Y por último le agrego este, este brillo que es, pues eso, gel brillo de finalización. Y dura muchísimo, más de 10 días, no se concha, no salta la pintura. Para mí, vamos, buenísimo. No son caros porque a 2,50 hay otras marcas que son mucho más caras y el resultado es buenísimo. Así que yo siempre tengo un par de ellos, lo que es la base endurecedora del brillo y un par de colores siempre, siempre, siempre. Esto nunca me falta. Y bueno, voy a seguir por... Otro imprescindible de un tiempo atrás que han sacado... Esto es relativamente nuevo en Mercadona. Y los dos que tengo me los han regalado. Uno para mi cumpleaños y otro me los regaló mi mamá. Y me gusta muchísimo. Este que es el limpiador de manos sin aclarado. Y este también que es de... Uno tiene olor como a limón y naranja. Voy a olerlo. ¡Uf! Se ha regado. Sí. Bueno, huele un poquito a alcohol porque todos los geles de mano huelen un poquito a alcohol. Y llevan como unas perlitas que al echártelo en la mano pues se deshacen. Que son estas perlitas azules que se ven ahí. No sé si se aprecia. Y... Este... Uy, este es el que más me gusta. Este huele a fresa, como a chuchería, pero... Un olor intenso, intenso a fresa que vamos, cuando te echas la mano. Yo ahora que tengo una bebé, pues siempre llevo alcohol para tocarla a ella, para desinfectarme bien las manos. Y este huele, vamos, espectacular. Y nunca me falta en el bolso. Ya os haré un videillo de qué llevo yo en el bolso porque llevo unas cuantas cosas. Las que tengáis y bebé me entenderéis. Y esto se ha vuelto también imprescindible en mi neceser. Bueno, este creo que vale como unos 2 euros más o menos. Pero, no sé exactamente, pero eso, entre 1,80 euros, 2 euros y algo, suele salir esto, que es bastante barato. Otra cosa que también llevo siempre para las manos es esta crema que me la recomendó mi hermana. Crema de manos, flor de Japón, hidrata y suaviza, flor de cerezo, almendra y vainilla. El empaque es de 30 mililitros y deja las manos súper suaves y huele. Porque un día no tenía y le dije, mira, me hace falta echarme. Y dice, mira, prueba esta crema que la he cogido nueva, que ha salido en Mercadona. Y la verdad es que, mira... Se extiende fenomenal. Y huele... Yo las manos, la verdad, es que siempre me gusta estar echándome crema porque además se me quedan muy secas. Ahora en el invierno se me quedan bastante secas. Y, pues eso, me gusta muchísimo. Huele súper bien y solamente un euro. Así que, otra cosa que también siempre llevo en el bolso y no me puede faltar. Esto no es de maquillaje, pero creo que en el otro vídeo se me pasó a enseñarlo. Y para la primavera y verano es un imprescindible y viene súper bien. Este es el gel de aloe vera, 100% natural, hidrata, calma y repara todo tipo de pieles. Gel hidratante, textura no grasa y fácil absorción. Esta siempre, siempre, siempre lo tengo porque ahora es que llega el buen tiempo y te depilas más. Tanto te pasas la cuchilla como te hagas la cera. Depilación con silkepil. Es decir, todo tipo de depilación. Te lo echas de... Que siempre se quedan los puntitos estos rojos tan feos. La textura es así. No es nada pegajosa, es estilo... El olor es aloe vera. La sensación es como el olor aloe vera y la sensación es a... Vamos, a aloe vera, la aloe vera de la planta. Igual, igual, igual. Y se absorbe rapidísimo, no deja pringoso, no deja grasoso. Se absorbe súper bien y calma mucho la piel. Los puntitos estos rojos de la depilación, de las ceras, de todas estas cosas, te calman la piel al momento. Esto que te depiles, te quieres poner los milichos, la falda, el vestido para irte a la calle y dices, vamos, me voy a tener que esperar un día porque tengo las piernas fatales, las se me han quedado rojas y no me voy a poner pantalón corto. Pues te echas tu cremilla, espera 10 minutos y tienes las piernas como nuevas. Así que ya te vas a poner tu minifalda y va a la calle. Así que esto ahora para el verano, bueno, yo me lo he hecho todo el año, pero como en verano nos depilamos más, pues con más razón, siempre lo tengo. Vale cerca de 4 euros, 3 con algo, 4 euros más o menos. Y, pero es, vamos, la calidad súper buena. Y esto es un descubrimiento. No sé si habréis escuchado hablar o habéis visto en la tele, que la crema esta anti ojera que reduce las bolsas de la marca Remescar, que vale como 28, 30 euros, 32, depende de la farmacia a la que vaya, pues yo la he utilizado porque se la he regalado a mi madre y también se la he regalado a mi suegra para todas estas zonas. Y escuché hablar de otras youtubers que en Mercadona habían puesto una muy parecida de la marca Beaut de Mediterránea, que es esta. Por solo 5 euros y que hacía la misma, la misma, la misma función que la de Remescar de 32. Entonces yo dije, ¿será verdad? ¿No será verdad? Tengo que ir a comprarlo y comprobarlo por mí misma. Y tengo que deciros que mirad el empaque como viene. Ya cogí un tubito, un tubito ya le falta, traen 5 tubitos de 2 miligramos y con una botilla, bueno esto es el taponcillo, al romperlo, luego se le puede volver a poner, si no va a estar tubo entero para cerrarlo, porque eso sabréis que se echa como un granito de arroz y te lo echas, pues eso es la arruguilla, donde tú tengas, te la rellenas. Y funciona, no tiene nada que envidiarle a la de Remescar de 30 y tantos euros. Y solo cuesta 5 euros, sale a euro la ampolla. Y una ampolla no te la echas en un solo día, eso te va dando toquecitos en la... Pero vamos, con una gotilla, con un granito de arroz, te vas dando la arruguilla, donde tú tengas a lo mejor arrugas de expresión. Yo por ejemplo hago mucho esta, cuando me da el sol, esta expresión. Y esa rayita se me queda muchas veces marcada. Entonces me doy con un lado y lo noto que se tensa, se tensa, se tensa y desaparece completamente. Es mágico, vamos. Como la Remescar que también es buena, pero esta vamos, por 5 euros. Yo eso recomiendo que tampoco usarlas para todos los días, pues no. Pero cuando tengas así un evento más especial, una cena, una boda, una comunión, que quieras ir más perfecta, pues eso. Primero te lo echas, luego ya encima tu base, tu serum, tu prebase, tu maquillaje, y va súper bien. No dudéis en eso, en probarla, porque por 5 euros no tienes nada que envidiarle a la de Remescar de 30. Un descubrimiento. Y otra cosa que es buenísima y me gusta muchísimo, y no es nada de caro, esta prebase facial, hay dos, yo suelo comprar o esta, o la que es, esta es como moradita, celeste moradita, y la otra es como rosa. Yo compro indistintamente. Cuando gasto la rosa, pues luego me la compro moradita, y cuando gasto la moradita, pues luego me pasa la rosa. La voy intercambiando. Y es prebase facial, esta minimiza los poros, alisa, matifica la piel. Pues eso, también, pequeña cantidad, no te tienes que echar muchísima, con tu cara bien lavada, y tú, que ya te haya echado tu crema hidratante, antes del maquillaje y antes de nada, pues te coges tú, así viene el empacaje, es de 30 mililitros, y te echa una cantidad, pues eso, pero tiene como color, medio maquillaje, y te lo extiendes, con esta cantidad sería como para toda la cara. Te lo vas extendiendo, y vas viendo como se te va matizando la piel, aparte de que te la prepara, porque tiene un pequeño tono de color, pues se te queda la piel muy tersa, y como la textura es de terciopelo. Y encima, una vez que te has echado esto, encima ya te echas tu base de maquillaje, la que tú utilices, y se extiende muchísimo mejor, dura más, gastas menos maquillaje, porque hace que se extienda, con poca cantidad de maquillaje, hace que se extienda muchísimo por toda la cara, y es muy buena. Esta vale 5,75, está muy bien, es de las más económicas, y es bastante buena. Bueno, este, la han sacado hace poco, es corrector de ojeras, fijo y cubriente de Deli Blue. Este sería el tono, el número 4, base natural. Hay también uno, como tirando más rosa, este es el base natural, número 4. Y lo voy a probar, la cobertura es bastante buena, yo que, no sé si lo he dicho, pero yo tengo aquí siempre, mi vena, que es mi vena de la discordia, porque la tengo muy morada, muy, se me transparenta mucho, en la cara, y tengo que echarme, no en la ojera, sino aquí, justo aquí. Y la voy a echar aquí en la vena, a ver si la disimula. Es bastante cubriente, y va muy bien. Yo que tengo siempre el problema este, pues no me desagrada del todo. La verdad, creo que valen 4 con algo, o cerca de 5 euros, por la base que tiene, pues, me gusta muchísimo. La verdad es que va bastante bien. Y, eso, no me ha desagradado. Me gusta. Y, yendo ya, bueno, esto es un imprescindible, que nunca me falta, y, he probado rímel, tengo, yo que sé, me gusta probar todos los que salen en los anuncios, me lo compro, que es pestañas de mariposa, que es el flash de mil pestañas, y yo soy fanática de eso, de pestañazo, y no siempre te tienes ganas de ponerte pestañas postizas, o que se te cae, que te pesa, que hay, que el pegamento, que lo otro, pues, súper recomendable, esto es, vamos, para mí, ya se pueden quitar los rímel de 20 euros, de 30, de la marca más buena que haya en el mercado, que este no lo cambio por nada. El Masi Volumen de Deli Plus. Este vale 3,65, y, mira, el cepillito es así, el cepillito es así, muy pequeño, que yo la primera vez que lo vi, dije, uff, yo este tan, tan chico, me va a dejar ahí unos pegotones, no me va a gustar, y, y un día me dio por probarlo, yo siempre me compraba el, el que tiene el cepillo bien gordo, y este, pues, eso tan finillo, yo decía, uy, esto me va a dejar a mí unos pegotes, que no. No tengo palabras, no tengo palabras. Te invito a que lo compres, y lo compres por ti misma, porque te hace un pestañón increíble. Ni rizador, yo no utilizo ni rizador de pestañas, ni nada directamente, el rímel y ya está. Y, bueno, también me gustan mucho las barras estas de hidra brillo, del iplus, porque hidratan mucho. La más oscurita es el tono 0,9, no, 0,8, 0,8, lápiz de labio 0,8, hidra brillo del iplus, y van así como en lápiz. Como en lápiz. Este pintaría tal que así. Es como un, entre frambuesa, moradito, y este más clarito, me gusta muchísimo, porque queda muy natural. Este es el número 0,7, es muy natural, y es como un tono así, anaranjadito. Que también voy a hacer aquí el swatch. Este queda muy natural, me gusta muchísimo, y para ahora, para el verano, que está morinita, te deja los labios, un color precioso. Son súper hidratantes, y eso que, es como si te echases cacao, pero con color. Y me gustan mucho. Esto sale también como en 2 euros con algo, 2 y pico. Y hay muchísimos tonos, hay mucha variedad de tonos. Pues bueno, chicas, ya por último, os voy a enseñar la súper novedad, que ha sacado ahora esta Primavera Mercadona, que yo creo que es esta línea, la van a... Vamos, que es de temporada, que la sacan en Primavera, y luego la retiran, igual que a... Tengo aquí a mi bombón. Toma pa' ti. A ver si así no chilla. Pues bueno, lo que os estaba diciendo, que la última novedad de Mercadona, que es la gama de iluminador, se llama como Metallic, han sacado 2 tonos de iluminador, y 2 tonos de barra de labio. Las barras me he comprado, las 2 que hay, una es la número... 0,1, pues eso, como hay dos, la 0,1 y la 0,2. El packaging me encanta, porque le das aquí a un botoncito, y... aparece la barra, y ya solamente abrirlas. Este sería el tono... moradito, que es el que llevo puesto yo hoy. Eso, el packaging me parece súper bonito. El botón y eso. Ese sería el tono doradito, que para maquillaje de día, con tu iluminador, un poco de rímel, y los labios así en doraditos, va súper bien, va muy bien, y eso, no tienes que ir muy recargada. Y este más moradito, para por la noche con tu uñita, pues también va muy mono. Así que me cogí los dos que hay, y de los iluminadores, hay también dos tonos. Yo me he escogido el número dos, y iluminador para el rostro, con textura en crema, efecto piel radiante, tono número dos. Y mirad que... lleva el espejito. Y por último, la stiff de cacao con color. Estos son también nuevos. Estos salen a 3,50, y el número 0,1, fresa, y 0,3, vainilla. El vainilla sería más el naranjita, y este más rosita. Se abre, pues eso, girándolo, como si fuese un lápiz. Me gusta muchísimo. y también es muy suave. Y eso, da un toque muy natural, y muy... como si no fuese muy pintada. Te vas a dar la base y el brillillo en los labios, y queda muy bien. Pues esto ha sido todo por hoy, chicas. Espero que os haya gustado este videito de novedades de Mercadona. Y eso, si queréis seguir viendo un video de este tipo, déjamelo en comentarios. Si os gustó este video, darle a like, y no olvidéis suscribiros al canal para ver videitos nuevos todas las semanas. Y... Muchísimos besos. ¡Mua! ¡Chao! Venga, vente. ¡Dile hola, chicas! ¡Hola, chicos! Es que yo no podía no salir en un video. No podía salir en un video porque me muero yo si no salgo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se fue!